La llegada de un bebé a casa revoluciona la familia completa y una gran preocupación son las compras en torno a él, pero hay algo que también es importante y no todos toman en cuenta. Por encima de la ropa, los juguetes, los muebles, los productos para el baño, está el botiquín para el bebé, que es de gran importancia para su cuidado y es algo que muchas veces se deja de lado y ni siquiera es una prioridad. Atención padres primerizos, los bebés también se enferman, se lesionan o pueden sufrir un accidente, por lo tanto hay que estar siempre preparados. Si estamos ante la llegada de un nuevo integrante de la familia, es muy importante tener un botiquín de primeros auxilios. En el mercado hay kits con los productos que usamos habitualmente, pero también podemos hacerlo nosotras mismas destinando una caja resistente para guardar todos los artículos necesarios. Así estará todo en el mismo sitio para recurrir a él ante cualquier urgencia. Aquí le enseñamos los productos que no pueden faltar en el botiquín del bebé y por supuesto de la familia. Lo primero es tener las recetas médicas a mano para guardar los medicamentos prescritos por el pediatra. Un termómetro, para un bebé se debe tener uno rectal y para un niño uno oral. Jabón líquido neutro, para limpiar las heridas y para lavar a la guagua después de un episodio de diarrea. Pinzas o tijeras desinfectadas, para remover puntos o cortar gazas. Repelente para insectos en caso de viaje, pero ojo, usar repelentes que tengan menos horas de protección para niños y con mayores horas de defensa para los adultos. Bloqueador para la cara y los labios con factor de protección solar 15 o mayor, con UVA y UVB y solo en bebés a partir de los 6 meses. Si el bebé es menor, aplicar solo pequeñas cantidades en su rostro y manos. La idea de tener estos elementos a mano es a modo de primeros auxilios y que estén en caso de alguna emergencia, como caída, quemadura, etc. Pero les recalcamos que ante un episodio así lo importante es recurrir al centro médico más cercano. Papás, ya lo saben, a armar su botiquín ahora, porque como dice el dicho, más vale prevenir que curar. ¡Ahhh! Yo sí, tú no, ¿eh? ¡Qué tenora! No, pero... La Antonella quiere tener guagua. Yo... Sí, pero bueno, ya guay. Hay ropa tinta. Guay. Yo quiero preguntarte a ti, en general, uno cuando es mamá primeriza, uno tiene todo perfecto. La ropa, la ropa, la ropa, ¿cómo se llama? Lavada, guardada, la maleta lista para partir a la clínica. No, no tengo nada. O al hospital. No tengo nada. ¿Y tú en qué estalladora tenés el botiquín, supongo? Voy a partir ahora de mi prenatal, que comienza hoy día, voy a ir a comprar los piluchitos, que es lo primero, porque no tengo nada. Yo, Antonella, tenía dos cajas gigantes de ropa guardada de mi hija, y salió niño, así que tuve que arreglar todo, por lo tanto no tengo nada. A estas alturas, con mi otra hija, tenía en bolsita las mudas que te dan, es que en la clínica te dan como, lleve el gorro, el guantecito, el pilucho, el gato, lo tenía lavado. Lavado, claro. Lavado con, tú sabes qué, y todo, y en bolsita. ¿Con qué? No, pues porque un jabón espacial, con este jabón espacial. Un jabón espacial es que mi hija era extraterrestre. Claro. Es verdad. Era un ser de luz. Perfectamente guardado. Ahora nada. Y ahora nada. No, y de hecho, te preguntaba, ¿cuál es el botiquín para guagua? Porque no me digais que tú tenías. Yo tenía muchos botiquines, tenía de todos los tipos, para hombres y para mujeres. Yo lo que tengo ahora es termómetro, porque lo tengo de mi hija, pero no tengo nada de esas gotitas antipasmódicas, porque te acordás que a las guaguas les viene como estas cosas, cólicos, cólicos, nada. Voy a partir después, yo cacho que ya la próxima semana se van a comprar. Oye, ¿y no te pasa que te sientes primeriza, como que se te da una amnesia, como todo lo que viviste con tu primer embarazo se olvida un poco? Tengo tanto miedo, tengo tanto miedo, te lo juro. ¿En serio? Sí, no sé qué voy a hacer ese primer día que me entregué en la guagua. Si quieres, yo te voy a ayudar. En la casa. No, en la casa ayúdame, en la clínica no, pero en la casa. ¿En la casa te voy a ayudar? Sí. La primera vez es bastante... ¿Cómo es ese día que tú llegás con la guagua y decís... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde vas? Yo llegué a las 7 de la tarde y era todo perfecto hasta las 10 y media, porque la guaguita venía recién llegando, estaba toda mi familia, a las 10 se fueron todos. Te lo juro, Antonella, la guagua empecé a llorar a las 10 y no paró hasta las 3 y media de la mañana, que en un minuto colapsé y dije, voy a ir a la clínica mejor, porque algo le pasaba. No, le olía la guagua, te apaché y no me sabía manejar, me metí en internet y decía, hágale el masaje de las... ¿Cómo se llama? De los... Ay, me metió el reloj, del reloj. Del reloj hacia el... De las agujas del reloj. Póngase la cara arriba del hombro y deje la cabeza colgando. Me metí en internet así, pero de desesperar, nada. La agarraba a mi marido, se callaba. Ay, era una cosa de desesperante. Pobre sí. Oye, ¿puedo decir algo? Además, en el botiquín es muy importante poner un poco de paracetamol para uno, porque uno está... No sé si se puede tomar. Yo di poco pecho, así que no... Yo tampoco. Yo podía tener acceso a eso. ¿Tú no diste porque no tenías o porque tuviste algo? No tenía. Ah, no, es que yo... Es algo de lo que no quería... ¿Quién la tenía, perdona? ¿No tenía pechuga o no tenía leche? Fue bien particular porque yo me asusté, no me asusté, pero estaba preocupada que no me bajaba la leche. Me dijeron, no, si después va a nacer y va a bajar y todo va a fluir bien. Sí, pues sí. Y me costó mucho que mi hijo se... Succionara. Claro. Le gustaba más la parte plástica. Cuando yo le daba una mamadera... Ah, bueno, porque es más cómodo, pues. Es que parece que yo no tenía buen chupete, digamos. Ah, no te preparaste. No, me preparé... Lo normal, es que yo soy media lotijuay, pero lo normal me preparé. No, no, si yo tampoco. Lo que pasa es que el otro día me contaban en un programa que hay que pasarse de esas escobillas de ropa... No, te lo juro, en el pezón... Ay, qué dolor. Como dos, tres semanas antes y pasártelo en los pezones como para formártelo. Bueno, a mí me decían que era un cepillo de dientes. Bueno, bueno, sí. La escobilla de ropa así, de esa como de metal. No, pero no. No, señor editor, tiene que ser una escobilla suave. Oye, lo importante que es también el termómetro. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica usaba ese termómetro que era una huincha. Ah, sí. Una huincha que decía normal, mal, en fiebre, en licencia. No, pero yo creo que lo mejor es el termómetro antiguo. Porque ahora te meten el termómetro en la oreja, te ponen el termómetro en la boca. Ese tengo yo. Yo creo que en el poto a la guagua es lejos lo mejor. Hay que tener un poquito de vaselina, se lo pones ahí. No, en serio, es de donde mejor se toma la temperatura. Sí, es verdad. Lejos. Bueno, y tener todo... En general, las guaguas no se caen mucho, son medias de goma en una primera instancia. Sí. Porque a ti se te cayó alguna vez la guagua de la cama. Sí. Cogésalo. ¿Para qué va a mentir? Oye, es bien fuerte cuando uno... Hay que tener mucho cuidado porque las guaguas se mueven, nene. Sí. Cuando uno es primeriza, uno tiene que estar el triple de cuidado. Pero no vamos a hablar de gracias ni de cosas malas. Queremos hablar solo de el botiquín. Es que te digo algo, el editor me dice... Ya, Yasmin, diga usted que hay que llevar a la clínica. Lo peor de todo es que no sé. No me acuerdo. No, me acuerdo que hay que llevar calcetines. No, es que solamente hay que llevar el tema ropa. ¿Hay que llevarse uno? Sí, porque el tema de remedios, eso te lo dan allá y de ahí te explica el doctor antes de salir qué es lo que tienes que tener. Pero me acuerdo que hay que llevar calcetines, valerina, un pilucho, camisetita, un osito. Y hay que llevar distintas mudas porque una es con la que sale, después al otro día uno no ve a la guagua. Ellos te la cambian. A ti te pasan la guagua y viene vestida. Te la cambian de ropa. Claro, obvio. Y un corrito y siempre hay que preocuparse de que el pilucho tenga esas cositas como para protegerla, claro, como unos guantecitos, como mitones, mitones, porque como las guaguitas tienen las uñas largas, se rajuñan. Oye, y otro detalle importante. Y la mano calentina. Y yo me acuerdo que es bueno de esos piluchos que se abrochan adelante, porque pasarle por la cabeza tantas veces es un poquitito delicado. Y uno que no cachaba cuando era mamá primeriza, hay que preocuparse de que el pijama sea abierto abajo, cosa que cada vez que la vaya a cambiar no tenga que sacarle toda la ropa, solamente la parte de abajo.